Mi nombre es Yulia D'Ortiz, llevo cuatro años en la Universidad Sergio Arboleda, trabajo en la entrada principal de la Sergio en el área de correspondencia, en el departamento de seguridad, me gusta caminar harto, también me gusta estudiar, me gusta leer y montar bicicleta de vez en cuando los domingos. Nos dan la oportunidad de aprender, de hacer cursos, de escalar un poquito más en el área de seguridad, ser cordial, atender, dar información y aparte de eso pues cada día aprender de dónde trabajamos para así poder darle un buen servicio a la gente. Es mi segundo hogar, aquí paso gran mayoría de tiempo, como les dije todos los días aprendo. Me gusta caminar, caminar y escuchar música, me ayuda como a distraerme, a tranquilizarme, a pensar un poco mejor. A mí me gusta mucho leer, pero pues no todo tipo de lectura. Me gusta leer el Feng Shui, porque habla sobre las energías, decoración de la casa, puntos claves de energía que traen cosas positivas al hogar y también para los niños. Me siento muy afortunada de que me hayan dado la oportunidad aquí. Soy una mujer orgullosamente sergista.